Es muy importante que jóvenes aspiren a trabajar en temática de salud, porque justamente se trata de prestar un servicio para la salud y el bienestar de las personas. Tengo muchas expectativas, tengo muchas ganas de ya comenzar y ya ser un estudiante. La verdad que es un cambio muy distinto porque yo estuve viviendo allá con toda mi familia y pasar acá a vivir solo y tener todo un grupo de gente nueva que no conozco es un nerviosismo impresionante. Desde los nueve años empecé a decirlo y no sé por qué, pero siempre me gustó. O sea, fue casi que una vocación de chico. Hoy estos jóvenes son los ingresantes de los 70 años de la gratuidad universitaria. Es todo un emblema, todo un motivo de lucha, de trabajo conjunto, pedirles a los jóvenes que el esfuerzo, el trabajo, la constancia le entrega por la universidad pública que les va a permitir acceder a un título universitario, pero también a ser hijos de la universidad pública. Creo que voy a conseguir aprobar, pero estoy estudiando mucho para esto. Bien solo. Porque Brasil no está muy bueno y me gusta mucho la Argentina. Creo que Aonlar va a poder me ayudar a realizar un sueño. Este año se está por trabajar justamente para el cambio de la licenciatura y el profesorado en ciencias de la educación, el cambio de plan de estudios. Así que bueno, en eso estamos desde el año pasado. En la carrera de licenciatura en enfermería tenemos un nuevo plan de estudio aprobado por el Consejo Superior, pero por este año se sigue implementando el plan que es de la Ordenancia 166 del 2001. Estamos todo el equipo de gestión a disposición para todas las inquietudes y necesidades que tengan. Que sepan que todos los docentes estamos trabajando en pos de brindarle la mejor formación que requiere la nueva Aonlar. ¡Vamos!